Como coordinadora de la institución educativa, está en mi deber y el propósito de poder transferir todo el conocimiento adquirido en el programa de formación y pensamiento computacional, poderle pasar a los profesores y que ellos sean multiplicadores en el aula con todo su grupo de estudiantes de todo este conocimiento en el pensamiento computacional, programación, su introducción y en el desarrollo y en el acompañamiento además para que los estudiantes puedan adquirir las competencias en programación. La misión es transferir el conocimiento. Todo lo que nosotros hemos adquirido a través del curso de formación computacional lo vamos a transferir en el aula a los estudiantes a través de guías de aprendizaje, a través de desarrollo grupal, a través del uso del dispositivo microbit. Lo que se quiere es que el estudiante adquiera también las competencias para dar soluciones tecnológicas a tareas que sean sencillas o complejas, coger de allí lo que necesite, lo que crea que es necesario para realizar el propósito de su tarea. La programación es importante para todos nosotros porque es que la tenemos en la vida diaria. Cuando en la noche anterior colocamos nuestro despertador a las 5 de la mañana y llega ese día, nos levantamos, nos tomamos una lucha, nos cambiamos, tomamos el desayuno, ya estamos listos para irnos a la escuela, para el trabajo a las 6 en punto de la mañana. Entonces, en esa ejecución de pasos sencillos estamos realizando nuestra programación.